Primero que todo, el trabajo de la DGI es obvio para todos los que estamos aquí. Recolección de impuestos. Si trasladamos eso, ya que veo que el diálogo de la institución es tratar de ser muy didáctico, yo quisiera ser muy didáctico con la ciudadanía. Si yo no soy eficaz en una agencia de venta de autos y no estoy vendiendo carros, reduzco el precio de los carros al 50% para vender, pero estoy ganando, no. Entonces estamos utilizando una estrategia para desvirtuar la función principal de la DGI que es lograr la mayor recaudación y sobre todo, como mínimo, cumplir sus metas anuales de recaudación. Que la verdad, tengo serias dudas si se ha cumplido con esa recaudación o no. Cuando vamos al tema de la prescripción, que sí, bien es cierto que es un derecho, y ninguno de nosotros estamos tratando de desvirtuar un derecho a la prescripción, pero ¿qué es la prescripción? Es la mala acción administrativa de la contraparte. ¿Por qué prescribe una deuda? Porque no le di el seguimiento necesario para poder cobrarla y no interrumpí la prescripción. Entonces, si de manera natural este documento, esta iniciativa legislativa, este proyecto de ley, dice que de manera oficiosa podrán contactar a las empresas para decirle que su deuda está prescrita, es el mismo esfuerzo para que la deuda no prescriba. Porque el interés natural de la institución es cobrar. ¿Por qué lo vamos a desnaturalizar? ¿Por qué lo vamos a rebajar? ¿Por qué ofertas? Sí, hay momentos en que son necesarias moratorias. Llamémosle oferta. Me pagas y te condono algo. Pero es una estrategia para aumentar el recaudo sabiendo que voy a perder ingresos. Nosotros no estamos para perder ingresos. Nosotros tenemos que tener una dirección general de ingresos que cobre el 100% de los impuestos. ¿Qué es imposible? Es bastante difícil, pero hay que acercarse. Hay que buscar la estrategia para cobrarle a las empresas que han generado ganancias. No permitir que sus deudas prescriban, porque eso habla mal de la entidad. Y llamo la entidad no solamente a quienes lo dirigen en este gobierno, sino en todos los gobiernos, por lo que ha pasado la DGI. Es como en años anteriores, se ha dado la posibilidad de devolución del 50% del ITVMS. La ley especifica que eso no se puede devolver, pero se ha dado tratando de rescatar empresas. Porque sí se ha dado. Entonces, si lo que necesitamos es una moratoria para poder acceder a deudas incobrables, hagamos una moratoria y punto. No nos extendamos en una iniciativa legislativa que da potestad y otros derechos a la institución para poder recaudar. Sabiendo que el espíritu es lograr la mayor recaudación, que ya bastante alto pusieron el presupuesto general del Estado para el próximo año. Ya bastante presupuesto le van a dar a descentralización, que quién sabe en qué parará. Entonces, si el presupuesto es tan alto y damos ofertas en la recaudación, estamos destinados a la quiebra, igual que la agencia de venta de autos. Si vende los carros con 50% de descuento y no tiene ganancia, va a quebrar. No busquemos eso. Busquemos metodologías reales en la mayor recaudación. Porque si ustedes vienen aquí y dicen, para recaudar el 100% de la deuda necesitamos una ley que diga esto, esto y esto, porque ustedes son los expertos. Entonces nosotros discutiríamos felices porque estamos tratando de recaudar más. Pero esta es una ley que deja muchas más dudas que aliento sobre la recaudación fiscal de nuestro país. Muchas gracias, Presidente. Esa es mi intervención.